Está bien, póngaselo incompleto. Vamos, una media hora bailando. Exacto, sí, me parece bien. Claro, por supuesto. Yo quiero grabar, decir algo. ¿Algo? ¿Qué va a decir usted? ¿Un mensaje, mi mensaje? ¿Qué va a decir usted? ¿Tu mensaje? Mi mensaje al pueblo, ya. Pero, ¿puedes algo que vení caminándose acá? ¿Aquí? Oye, yo quiero hacerlo estático, pues, grabar. ¿Ah? Yo quiero hacerlo estático. ¿Puedes venir caminándose acá? Me voy a enredar mucho. Dale, pues, está bien, dale, pues. ¿Qué dices? ¿Qué va a decir? Buenas noches. ¿Qué va a decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esta Navidad, en el hombre, en el hombre... Ah, en el hombre ahí, Alejandro. ¿Cómo se sabe con un artista? ¿Qué tienen? Dale, pues, rápido. ¿Con la luz? El famoso. Habla duro, yo le pongo reverberación. Nah, guarada. En esta Navidad. ¿No me están grabando? No, uno solo, una sola. Aquí. Pero bueno, tienes que tener la cara alumbrada. Te perturba mucho. Claro, colócaselo un poquito más arriba. ¿Así? Te alumbra. Así. Así es mejor, ¿verdad? Así. Ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? No se vuelvan a lujo en la calle. Nada nada de señas. Tú o este, Marianela. Tú no me puedes hacer una señas. Así, cómoda. Un buen día. No veo... Ah, ¿ya, ya? ¡Voy!